Pero me parece que no es Boca, además tiene más refuerzos, está Libertad, quedó afuera Belgrano, está Paranaense, Belgrano es un equipo que te conoce, vamos a ver que es Paranaense también. Además Boca les podía agregar, se habla de alguna posibilidad, y además Boca envalentonado, pasando la Cruzeiro, después de hacer el partido que estaba haciendo, Mascabani, que hoy no lo tuvo y que seguramente lo iba a tener en la próxima serie. Insisto, todo recién terminado, y seguramente debe haber fastidio, debe haber bronca. Ahora el partido que hizo Boca, con toda la adversidad, perdiendo los 2 a 0, cerca de estar perdiendo los 3 a 0, voy a decir algo, a mí los cambios hasta me sonaban raros, pero estuvo bien, me parece que se paró bien. La salida es enorme, me llamó la atención. Sí, pero Sarachi, viste como... Pero mucho cansancio también, amarilla, cansancio. Ahora vos sabés que ninguno quería salir? Yo a Boca le reprocho, hoy nada, la bombonera, la bombonera hizo el gol a los 19 minutos, faltaban 30 minutos de juego, era un hervidero la cancha que cantaba el público, ganaban las dividas, tenía la pelota, era para buscar el gol. Entró Cayo Jorge, también entró en el final. Y un tapadón de gracio. No, no, pero digo, después, después de eso, después de eso, entra Cayo Jorge, hace una jugada, que Chiquito Romero la manda al córner, y ahí Boca metió freno de mano. Yo le dije a mis compañeros, ¿por qué freno de mano? Si estás para ganarlo, estás para hacerle el segundo gol. Para mí tenía el contexto todo favorable. El que se quema con leche, viene una vaca y llora, Gustavo. Después se agranda. La de Fortaleza fue un golpe durísimo, lo tenía recontra controlado y le empataron el partido. Inconscientemente te lo digo, incluso, para mí la del palo de Cavani. Esa es una ventaja más grande, muchachos, es una ventaja más grande, pero el partido se define hoy. Y Boca, 11 contra 11, hoy lo ganaba. Una noticia, porque ahí el pollo me daba el pie, acaba de cerrar el mercado en la Argentina, el TMS. Boca negoció hasta las 11 y media de la noche por Carlos Palacios, el jugador de Colo Colo de Chile. Ofreció 4 millones y moneda de dólares. Solo salía por cláusula porque nadie quería tomar en Chile el costo político y dejarlo ir, porque justo ahora viene River. Así que como no ejecutaron la cláusula, el pase no se hace. Carlos Palacios, por ahora, se queda en Colo Colo y Boca se queda con el plantel como está. Bueno, lo tenemos a Martínez y ya volvemos en la camina con los chicos. A ver, Diego. Sobre lo que fue el partido en sí. Y después yo se lo dije a Roldán, ni bien empezamos el segundo tiempo, que la pelota previa al segundo gol se había ido afuera. Fue muy clara que se fue afuera. El línea levanta la bandera, pero en ningún momento marca saque de arco. Él espera, espera, espera y después baja la bandera para el corne. Había sido la pelota, se había ido afuera. Entonces, es un poco rara las decisiones que tomaron en el día de hoy. Se vio que el primer tiempo estaba bastante inclinada la cancha para nuestro lado, digamos. Como que era toda una subida para Boca y todo muy regalado para Cruzeiro. Pero sabemos que estas cosas pueden pasar en los partidos de fútbol. Sabemos que son partidos definitorios en el que uno gana y sigue y el otro se va a su casa. Pero bueno, tenemos que levantar la cabeza, pensar en lo que viene y enfocarnos en el partido el lunes de la semana que viene, que va a ser un partido importante también para nosotros. Diego, buenas noches. Chicho Grossman, Prata y Sports. Hola, Chicho. Bueno, imagino las sensaciones porque es todo muy pronto. La pregunta puntualmente apunta más allá del dolor y quizás hasta el análisis que creo que podemos todos coincidir, que es injusto por lo que hoy Boca mostró, más allá de las circunstancias. Si estas derrotas quizás duelen un poco menos cuando un equipo termina de pie de la manera que creo que ha dejado en silencio al Mineirago casi 70 minutos del partido. Y en lo personal, como te toma vos, porque está claro, a ver, lo decía Sergio, lo que viene, hay que fortalecerse. ¿Cómo se hace para salir adelante? ¿Por qué es Boca? ¿Por qué la exigencia está en la vuelta de la esquina? Y la pregunta apunta un poco para Sergio también si quiere responder sobre esto. Gracias. Mirá, Chicho, la realidad es que las dos situaciones más importantes de este año, el equipo ha perdido de manera injusta, que es la Copa de la Liga. Y esta eliminación. Y la única manera que nosotros sabemos es, hoy, la verdad que va a costar muchísimo dormir y a partir de mañana empezar a trabajar de vuelta para poder acomodar el campeonato y seguir compitiendo en la Copa Argentina como lo estamos haciendo. Todas las derrotas duelen. Y, lógicamente, cuando acomodar el campeonato y seguir compitiendo en la Copa Argentina como lo estamos haciendo. Todas las derrotas duelen. Y, lógicamente, cuando te toca perder de esta manera, viendo el esfuerzo que hicieron los muchachos, apacigua un poco lo que es ese dolor y quedar afuera. Pero todas las derrotas duelen y, lamentablemente, las dos derrotas que tuvimos este año por jugar una cosa muy importante, como fue la eliminación de la Copa de la Liga y lo que es la eliminación esta noche acá en Brasil, realmente fueron injustas y nos dejan con las manos vacías. Pero la única manera, como te digo, trabajar y pensar a partir de mañana en Estudiantes de la Plata. Lo dijo todo. No hay más. Diego, Sergio, por acá. Soy Niro para Gol de Vestuario. Hola. Preguntarles, desde tu lugar, Diego, como entrenador, y desde tu lugar, Sergio, como uno de los referentes del plantel, si pudieron hablar con Advíncula y con Merentiel, porque, bueno, salieron del campo de juego bastante conmovidos, tristes. Si les pudieron dar algunas palabras, si nos pueden contar. Es fútbol y son dos de nuestros mejores futbolistas. Luis estaba destrozado, muy triste. Lo único que hay que hacer es abrazarlo, acompañarlo porque lo necesitamos con la fuerza que él tiene, lo mismo que Miguel. Así que fíjate cómo es el fútbol. Qué dicotomía que dos de nuestros mejores futbolistas hoy le haya tocado vivir lo que le tocó. Y la única manera, lo van a hacer a partir de mañana, trabajar y pensar en lo que viene. Y sin duda que van a hacer lo mismo y van a seguir dándonos todo lo que nos están dando durante todo este año. Es coincido, coincido con Diego plenamente. Tanto a Luis como a Miguel que le podemos reclamar nosotros. Sí, por nosotros y por el club, por los compañeros, por el escudo lo da todo. Lo dieron todo siempre. El fútbol tiene estas cosas que por ahí al que más te da le hace pagar alguna mala, por llamarlo de una manera. Pero como coincido con Diego, que estoy más que seguro que a partir de mañana van a comenzar a mentalizarse en lo que viene. Que este club lo que ya pasó lo deja atrás y comenzamos a pensar en lo que viene. Tenemos que estar de pie a partir de mañana y comenzar a hacer el análisis de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal para lo que viene. Porque como te dije hace un ratito, nos viene un partido muy importante por delante como estudiante de visitante. Un partido que tenemos que sumar y encarrilar el campeonato local que Boca tiene que comenzar a pelear cosas importantes. Sergio, Chiquito, Fafi Pérez, estamos en Vivo Paraíso por Radio. Chiquito, no quiero ser recurrente, pero vos recién hacías mención a la jugada del segundo gol, que la pelota se va afuera. Hay una imagen dando vueltas también, que hay un jugador de Cruzeiro que está en Ausadi, que impide tu visión. No sé si pudiste verla nuevamente o si también pudiste mencionarle eso a Línea. Y Diego, vos recién mencionabas el partido contra Estudiantes, Boca también ha sido superior la mayor parte del tiempo de ese partido. ¿Cómo se saca adelante este equipo? Recién hablaban del partido del lunes contra Estudiantes, pero después se viene Copa Argentina, Racing, Rosario Central y es superclásico. Yo sinceramente el segundo gol, la pelota no la veo, no la veo hasta que pasa el último hombre que está parado delante mío. Reacciono a algo que ya está, digamos, en camino hacia el arco. Vi una foto que me mostraron, sí, que había una camiseta de ellos delante mío. Pero no quiero ir puntualmente, digamos, a esa imagen, sino que la imagen más recurrente y lo que a mí me quedó en la cabeza, porque yo se lo dije, le levanté la mano enseguida a Línea, que la pelota se fue. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.